¿Te digo algo? Tienes una linda familia aquí. Una verdadera familia. Sí, tengo muchas... ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Ay, a veces me duermo cuando me hacen tomografías. Melman, no es una tomografía. ¿Resonancia? No, no es una resonancia, es un traslado. ¿Y esto es necesario? Muy necesario, Fiona. Soy Shrek, talado. Pica una pompi, no me alcanzo con este traje de pingüino en carnaval. Oh, oye, tú, ven aquí. ¿Cómo te llamas? Soy el señor Carrasco. Perfecto. La princesa Fiona. Ay, mi ojo, es de mi colojo. ¿Qué te pasa? Fiona. ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. ¿Brochetas? Me encantan. Hecho.